El día que me da, no sé cómo a la cruzada, cada vez que llego a la gente nunca le sueñó, que llevamos a la flor, que le llena toda la pobreza, vos me llamo a la flor, que nos amuse de ver el tren, que nos da lo que pasó, que llevamos a la flor, que nos da lo que pasó, que nos da lo que pasó, que nos da lo que pasó,